buenas a todos y aquí os voy a enseñar las funciones ocultas del cuadro del menú de mini cooper para activarlas es tan simple como quitas el contacto pulsas el botón de aquí que saldrían los kilómetros a ver si ahora das al contacto select que es el primer es el 1 es el número de chasis le dais al siguiente que sería 11 qué es contador de kilómetros que te marcaría los kilómetros exactos que tiene actualmente el coche o los que mejor que los kilómetros que ha recorrido ya el número 1 con 2 es número de 1 un número de parte le damos a 1 con 2 y ese es el número de parte el 1 con 3 es código diagnóstico de índice de bus de datos es el 1 con 3 a ver que damos a los 3 y ese es otro el cual es fecha de producción en la fecha que se fabricó el coche que sería el 10 del 2003 el 1 con 5 sin estado del software y hardware y de ahí pasaremos a 1 con 6 en estado de los inyectores ok pero y de ahí ya pasaríamos a mantener pulsado y pasaríamos el menú número 2 que es el chequeo de agujas que lo que hace es chequear todo sistema como veis se encienden todo todos los leds y hacen chequeo de los agujas para comprobar que funciona correctamente todo el cuadro de mandos y de ahí pasaríamos al 10 al 10 mantenemos pulsado al 10 y en el 10 tenemos a ver os digo el código lan que me queda neutro seguimos 10 con 2 no hay nada a ver salimos salimos y llegamos al 19 aquí en el 19 tenéis off ohm y aquí tenéis varias pruebas a ver tenemos que esperar hasta que esté en ohm pulsamos el 1 es el número de chasis y pasaríamos al menú número 2 que es el chequeo de agujas que lo que hace es chequear todo sistema como veis se encienden todo todos los leds y hace un chequeo de las agujas para comprobar que funciona correctamente todo el cuadro de mandos y de ahí llen a ver lo que vamos aquí a resetear a ver bueno tenemos que esperar un poco se enciende como veis todas las luces porque enciende todo el sistema para chequear que funciona correctamente tanto como yo lo que hice fue al instalarle la opción flúor es una función que no traía coche ni tampoco lo que es lo de los velocímetros esta opción la opción navi la reinstalé yo antes tenía la opción de cronos y anteriormente tenía la versión básica y lo que hice fue ir actualizando paso 3 y este es el código número 3 que lo tenemos aquí que es control de intervalo de servicio de mantenimiento pues aquí lo tenemos y de ahí pasaremos al 4 que es donde nos marca kilómetros el 4 te marca el consumo de combustible que damos aquí mantenemos posado un poco esperamos salimos 4 y nos marca el consumo de combustible y nos marca el consumo de combustible 0% porque como tenemos el coche parado pues no me consumo de ahí pasaríamos al 5 a ver si nos deja pasar ahora vamos aquí esperamos un poco en el 5 en el 5 y nos da que hemos gastado en el 5 perdón el consumo en distancia lo que gasta kilometraje por distancia y en el 5 con 1 es el remanente lo que nos queda de combustible que son no sé serían a ver os lo digo exactamente porque tengo aquí la chuleta para pasaroslo cantidad disponible en el tanque para 45 kilómetros el combustible en el tanque y ahora pasaríamos al 6 esto es en la función 19 mantenemos pulsado soltamos en el 6 tenemos a ver 6 con 1 que es lo que me daba a ver exactamente en el tanque nos quedan eh combustible total en el tanque el 7 es exactamente la temperatura del anticongelante el 7 con 1 7 con 1 es la temperatura actual del exterior en casa de los file el sensor de temperatura que son 17 grados y medio aunque aunque marca ahí 174 pero es 17,4 que en mi caso estas funciones que os estoy enseñando están aquí que es le daría aquí y como veis 17,5 17,5 que a mi me las da en el navegador que a mi me las da en el navegador pero a ver os comento y antes no tenía un navegador yo tenía antes aquí era el velocímetro que lo sustituí por la versión de cronos que era que tendría tenía el reloj doble pero no tenía las funciones que tiene que aquí tiene lo que es el logotipo de la presión de los neumáticos y el maletero abierto antes me lo marcaba aquí que en el cronos es diferente y al pasar a la nave pues como tiene tiene el control sobre el ordenador de a bordo y sobre las funciones ocultas me las muestro que incorpora en la pantalla todas las funciones aquí como veis en la pantalla gps que incorpora funciones alcance del combustible tiempo estimado de temperatura exterior del coche consumos de marca por kilómetros por cada 100 kilómetros a ver si os enseño hasta aquí en la función a ver bueno las funciones y te marca aquí consumo te marca litros por cada 100 kilómetros y este es kilómetros por litro los litros que te consume que te da la opción de seleccionarlo por ejemplo yo ahora mismo he seleccionado kilómetros por litro entonces vamos al menú de ordenador de a bordo y me da eso pero si lo dejamos como lo tenía que era por cada 100 kilómetros los litros que me consume cambia el el formato bueno si os gusta espero que os haya gustado y si os ha servido pues espero que me deis un like o os suscribáis bueno que lo paséis bien chao y los